Ay. ¿Qué se le ofrecé? Buenas tardes, soy el plomero. ¡Ay! Qué bueno que ya llegó. Pase, por favor. ¿Se puede compenetrar? Pero claro que sí. Ay. ¿Y dónde está el enfermito? ¿Perdón? Digo, ¿dónde está el desperfecto? Ah, por acá, por el baño. Sígame, por favor. Sí la sigo, cómo no. Ay.